Investigación policial contra la venta de embutidos en mal estado que iban a parar a presiones españolas. Hay más de 30 empresas investigadas en todo el país, entre ellas algunas extremeñas. A Higuera de la Real, desde donde podrían haber salido productos en mal estado, se ha desplazado nuestro compañero Juan Ramón Martín para conocer más detalles y más datos de este operativo. Esta nave en Higuera de la Real era una de las utilizadas por una de las empresas para guardar la mercancía. Eran jamones y otros embutidos caducados, según informa el diario online Economía Digital, que habrían sido reetiquetados y puestos de nuevo a la venta y habrían llegado a algunas cárceles españolas, entre las que podrían estar las cárceles de Cáceres y Badajoz. Todo comenzó con una inspección sanitaria de la Junta de Extremadura que puso la información en manos de la Fiscalía. La investigación la está llevando el juzgado de Fregenal de la Sierra y la Guardia Civil, que nos comenta que la operación continúa abierta, no se descarta, por lo tanto, que haya nuevos registros. La empresa de Oliva de la Frontera, Valle de los Balfríos, traía aquí la mercancía, esos jamones y esos embutidos a esta nave que, a su vez, era propiedad de otra empresa de aquí, de Higuera, la Real, Pescados, Sara y Mar, que aseguran desvincularse totalmente del estado en que se encontraba esa mercancía y dicen que su única relación con la empresa de Oliva de la Frontera era un contrato de alquiler. Entre nosotros lo único que hay es un contrato de alquiler y darle un servicio de almacenamiento de frío, o sea, tan simple como eso. De hecho, nosotros ya hemos declarado en la Guardia Civil con el SEPRONA y nosotros llevamos dando servicio de frío muchísimos años.